Sí, bueno, primero aclarar que la figura de interventor no se ha enviado, o sea, no se ha dispuesto eso de Buenos Aires, sino de un administrador, hasta que se resuelva lo de Junta Nacional, porque bueno, todas las impugnaciones que se presentaron en el escrutinio definitivo fueron elevadas a la Junta Electoral Nacional para que se resuelva sobre esas impugnaciones de un total de 13 mesas en toda la provincia, las cuales fueron presentadas por las tres listas que participaron. Así que estamos esperando que esto se resuelva, hasta eso hay un administrador, y seguramente ya en el transcurso de la semana vamos a tener novedades con respecto a la definición de las elecciones que se hicieron el 4 de mayo. Bien, ¿estas elecciones le había ganado una lista opositora? ¿Es así, no? No, bueno, o sea, ninguna lista fue proclamada, en el escritorio escrutinio provisorio sí salió ganadora por 7 votos una de las listas opositoras, pero bueno, hay que seguir todo el proceso electoral, o sea, es un escrutinio provisorio, y después se llega al definitivo, y ahí es donde se presentan las impugnaciones que puede tener, digamos, cada lista, esto fue así, y una vez que se resuelva en la Junta Electoral Nacional va a ser la que proclame qué lista fue la ganadora o no, bueno, esto ya es decisión de la Junta Electoral Nacional. Eloy, entre una de las listas que presentaron impugnaciones, ¿está la de ustedes? Sí, sí, nosotros también presentamos impugnaciones por, bueno, hay diversos motivos, ¿no? En realidad es porque se incorporó gente, algunos padrones, porque había más firmas que la cantidad de votos que había dentro de las urnas, no se firmaron las planillas, en diferentes situaciones que se presentaron en mesas en interior y capital de la provincia, y bueno, eso obviamente ante este tipo de impugnaciones, la Junta Electoral Provincial decidió enviar toda la documentación a la Nación y es donde se va a definir, acá en Salta todo el tiempo, yo pedí especialmente, ¿no es cierto?, un resguardo policial las 24 horas para la custodia de las urnas, hasta que esta situación se define en la provincia, una vez que se decidió enviar a Buenos Aires, bueno, se mandó toda la documentación y ya, digamos, se relevó la policía que estaba custodiando las urnas acá en el gremio, así que, bueno, en ese sentido tranquilo, porque todo el tiempo las urnas estuvieron protegidas en resguardo policial, ante también el intento de una de las listas de querer tomar el gremio en el día siguiente, de que se produce el escrutinio provisorio, que esto también es lamentable, obviamente se han hecho todas las denuncias correspondientes ante esta situación y veremos en tranquilo de la semana qué es lo que resuelve la Junta Electoral Nacional. Bien, la central o la sede, o donde están ustedes, donde estaban las urnas, en este momento, ¿cuál es la situación? ¿Hay personal policial? ¿Cómo está allí ahora? No, 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 en el momento que se elevó toda la documentación probatoria a Buenos Aires, ya se saca la custodia policial, porque obviamente no hay nada que reguadar, este gremio funciona con el personal administrativo y con indicaciones desde la Nación y ya en esta semana llega el administrador justamente para, principalmente para hacer, digamos, los pagos que corresponden a los gastos fijos, ¿no? La secretaria, la alquiler, en fin, todo lo que se refiere a esto, porque además todo el patrimonio, digo, económico que tiene la institución gremial siempre ha estado bajo resguardo, porque tanto el tesorero y el secretario general estaban en distintas listas, así que eso no se movió para nada, y ahora, bueno, tiene el control de la Nación en cuanto a la administración de esos recursos. ¡Gracias!